Un grito indefinible cortó la noche en dos mitades, vino de una casa en penumbra, lo había emitido un hombre sobre una mujer, un grito aterrador que se prolongó lo que duró un trueno en la noche, pero luego no hubo relámpago iluminando la oscuridad sino un silencio interminable, aunque si pareciera, no fue un grito de horror, fue un grito de placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.